La Alexa del futuro Toma, le pongas una rolita, ¿no? Claro que sí Alexa, ponte el señor de la montaña con los nuevos tenientes Joaquín no era, no es y será Cuando andas metido en la política Cuando implas las llantas Capadre, si me puedes calibrar las llantas, no, porfa Son cuatro y aquí traigo la refección arriba Cuando vas al súper Cuando hace calor en la escuela Mi abuelito a cada rato Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito La publicidad en mi país Porque están al revés las letras Dani Naeko Las macetas de mi mamá Cuando no querías salir de fiesta Mejor hubiéramos ido a los tacos Cuando sacas el mamalón Cuando yo empecé Me fue muy bien Ahora me vengo a estar de a cien Los peda cien Ahora de diez El filtro del PG Es neta que hay un filtro de AMLO, güey ¿Quién ching? Manos le van a faltar a Chochil Los futbolistas en mi país Le pasa el teléfono a un güey que piensa que estamos hablando de antojitos mexicanos Pistaches en salsa verde Cuando no te importe el peligro Podría haber sido el mejor Pero el fútbol le puso Una maldición Más de trescientos goles en los últimos diez años Unas cifras solo a la altura de Cristiano, Messi, Lewandowski y Harry Kane El podcast de mis amigos Este podcast Que no puedo hablar bien No sé, porque me siento grabado No sé, como que no puedo hablar Lo va a dar mi jefa, güey Caca dura o... O... O aguada Cuando bailas banda No importa, no pasa nada de nebio, ¿no? Nebio Cuando disfrutas la chamba La caca, caca, carnal Véngase pa' acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Súper califragilística, espiralidosa Ah, mañana temprano Te llevo por una tostada de ceviche Tu amigo el madridista ¡Esto es el madrid, carajo! ¡Esto es el madrid! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Cuando te guste el chisme Ay, sí, santo Ya quiero un nieto de mi gorda ¿Y ella no quiere? Pues sí, pero no tiene novio Tiene novio y se lo ganan a sus amigas Eso que amas Hazlo que te pregunte Ay, nos traigo mucho coraje Pero ella tiene la culpa Es lo que le digo Que ella Ay, camina mi amiga Ay, esto Y esto Las piñatas en mi familia Cuando se acaban Tu caguama Esto es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a Mi hermano Y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Los magos en mi país No existe la magia Todo es ilusión Las cosas solo cambian Cuando nosotros las cambiamos Pero tienes que ser hábil Hacerlo en secreto Y entonces parece magia Cuando no te dejan salir No me dejaron salir, güey Pero tú sabes que El perro encerrado Se vuelve más bravo La bolsa de mi amiga Cuando cobras por lo que sabes Ay, pati, qué linda ¿Cuánto es? 50 dólares 50 ¿Por qué tan caro? Porque yo cobro lo que sé ¿Y qué sabes? Que tienes amante Que el que está ahí no es tu marido Y el que me hizo la transferencia Es otro ¿Quieres proteínas? El mejor chiste ¿Cómo se ve un cacahuate en un plato? Bien botana Cuando vas al golf Levada Si van a ir al top golf Y no saben jugar top golf Quédense en su casa Mejor Cuando eres criticona Yo el menos criticón Cuando ves un fantasma Todos os viabilizando con todos Mi papá Las propuestas de los candidatos Que con su apoyo Y con su voto Teneremos gratis Alfredito Oliva El perro panzoncillo Cuando te echas un rolón Qué bonito ¿Cuál es esa canción Que les recuerda a su infancia? Ay La cumbia de Goku El rock de Fernanfloo Wey Cuando te echas un sapito Ok disculpa Pero me voy a echar un sapito Ah está bien No te preocupes Zapito Tu compa en la fiesta ¿Cómo olvidar aquella tarde? Cuando eres fan de Julión Cuando te gusta la Coca-Cola Amor y te gusta el agua de tamarindo Que te hice Sí pero me gusta más la boca Cuando te barres con un huevo La neta La neta La neta Qué mala vibra traes maestro Cuando eres como el café Eres como el café sin azúcar Amargo, feo y Hasta la próxima Cuando te gustan los jarritos Si nos llevamos un jarrito ¿De tamarindo o de tifrutis? No ma Por favor es Tifrutis raros No yo tengo uno de mandarines Eso es chido Cuando te graba tu mamá Yo pidiéndole a mi mamá Que por favor grabe Cuando me dan el título Paula Sade Es de Ramón Congradación de Cuando ya andas soltero Cuando no ves bien el precio Su papa pidió un champagne de 260 mil Pensando que salía 26 mil Retos chidos Hombres quiero saber su opinión ¿Se verían a esa madre corriendo? Yo la neta digo que al chile sí ¿Ustedes qué opinan? Cuando se duerme tu abuelita La abuela se queda dormida Automáticamente mi primo Queridos hermanos Te pedimos esta tarde Por nuestra hermana Gonzala Vázquez Ruiz Porque mantenga fuerza Contra el sueño Y luche día tras día Para que tenga convivencia Y pueda darle amor a su familia Hermanos míos Les pido Un ave maría Y un padre nuestro Por la fuerza y voluntad De ese sueño Que la tormenta día con día Cuando entra tu mamá a tu cuarto Me vas a quitar esta imagen ¿Por qué? Voy a ayudar mamá Porque es la imagen del Si es mi cuarto No voy a estar loca No es tu casa No es tu casa Cuando vivas sola Pones a la santa Si quieres Ana tiene un póster pegado En su cuarto Y le estoy diciendo que lo quite Pero es mi cuarto No tiene nada de mano Es una serie Yo no venero esas cosas Bueno quítala Y si no la veneras ¿Por qué no tienes? Si quieres lo recorto Le pongo una imagen de terror Ahí arriba Mira Papá En ese post Papá Mira Mira No tiene Quítala la mano Es un dragón Es un dragón Papá es un dragón Los ADN La 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 Los ADN La 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 la